¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listo? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te partan un pastel! ¡Mirabrazos te den! ¡Que te prendan velitas y te llenen de amor! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hace el año que es mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ejim! ¡Ejim! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!